Hola mi gente, buenas noches. Pues aquí mando un saludo a nuestro compañero Yacu Pérez. Nuestro ya presidente, pues acá es Ipijapa. Le mandamos un gran apoyo para nuestro compañero Yacu Pérez y Birna Sedeño. Los estaremos esperando pronto y pues ya nuestro presidente saludo de parte de Maite Castro.